Bienvenidos a Cámara Acción, este es un podcast dedicado a cine, series y entretenimiento en general. Salimos cada semana y básicamente hablamos sobre eso. Este es el capítulo número 75, si no me equivoco, 74. 76. 76, a huevo. Y hoy regresó Nefi, que se nos perdió por unas semanitas. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dímelo? ¿Qué onda? ¿Dímelo? Qué rollo, qué rollo. Andamos chidos, andamos chidos. Eso es todo, chumor ocho. ¿Qué pedo? ¿Mirán oficios esta semana sobre cine? Déjame ver. ¿Según yo? Sí, hay varias. Bueno, es Ramírez, lo volvieron a arrestar. Ah, bueno, ya dijeron el comunicado de que no le van a volver a dar el papel de Flash. No sé si lo vieron. Warner Bros. dijo que ya, es Ramírez, nunca volverá a ser Flash, que ojalá y se recupere, que ojalá y recupere lo que tiene, porque es un muy buen actor y cosas así, pero que no va a volver a trabajar con ellos como Flash. ¿Se tardaron, no? Sí, se tardaron, pero ¿sabes por qué se tardaron? Justo por lo que va. Porque es ya la película que tienen de Flash, ya está grabada, ya está completamente grabada. De hecho, ya está en postproducción y casi terminada. Entonces, le sale mucho más caro regrabar todo a él sacarla. Y obviamente la tienen que sacar, porque ya la hicieron. Entonces, justamente dieron el comunicado que después de esta película, ya no lo vamos a volver a ver. Y probablemente le van a dar el Flash a otro que va a ser algo en la película, ¿no? Como va a ser el Flashpoint, pues probablemente se lo pasen a otro. ¿Va a haber Flashpoint? Sí, es Flashpoint, la peli. Ok, ok. Sí, sí, sí. Qué chido. Sí, perdón, está muy chido. Ya van a subir todas las películas de Spider-Man, las de Time Aware, las de Andrew Garfield, la Disney Plus. Así es, sí. Qué chido. Eh, qué cabrón, güey. Ya les cayeron al precio. A Sony, ¿no? Sí, a Sony, a Sony. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe cuánto le habrán dado? Una lanotota. Una lanotota. Eso lo publican como en unos meses. Comúnmente es a mediados de... Es cada tres meses que publican ese pedo a las organizaciones de ese tamaño. ¿Lo delidad? Sí, sí, sí. Porque lo tienen que publicar, ¿eh? Tienen que... Sí, para eso. Tienen que hacerlo público. Sí, tienen que hacerlo público. Sí, sí va a ser una lanota. O sea, tan solo Netflix pagaba, creo que... 100 millones o algo así a Friends para tenerlo al año. No, man. Sí, creo que eran 100 millones. Hay que mudarnos a Netflix. ¿Cámara de acción en Netflix? ¿A huevo? No, creo que nos llegan al precio. No, no, no. La neta, no. Este... Ah, mira. Salieron las nuevas fotos de Barbie y Ken con Margot Robbie y Ryan Gosling. Y Ryan Gosling. Margot Robbie se ve muy bien. Ryan Gosling. Está muy raro, ¿no? Está muy chistoso. No sé de qué sea esa película. ¿Creen que sea comedia? ¿O creen que se la tomen muy en serio? Porque... No sé. No sé. Pues que Barbie, según tengo entendido, nació de el feminismo Barbie. Sí, sí, sí. Se supone que era una... A lo mejor si se la toman en serio. Es lo que yo quiero pensar. Porque Ryan Gosling es un actor más serio, ¿no? O sea, ya desde La La Land y otras pelis atrás. Ya. Ya tiene pedos serios. Ajá. Entonces, me da curiosidad. Se ve muy rara, güey. Se ve muy extraño. Muy bizarro. Se ve como parodia, no sé. Ajá. O que yo. Ah, ya vieron la película de... La historia de todo en todas partes. Ah, este... No, pero sí sé de qué va. Dicen que está muy buena. No mames. Yo la quiero ver. Tengo muchísimas ganas. Pero... Sí. Sí, está en el cine. Acaba de salir. Bueno, salió hace varios meses en Estados Unidos. Este... Pero apenas llegó aquí a México. Y yo estuve escuchando un buen de reseñas de críticos de Estados Unidos. Y no mames. Todos dicen que es una joya. O sea, que es la mejor película de multiversos del año. Sí. Que es una película como con ondas independientes. Pero con un guionazo. Que la rifa, pero cabrón. O sea, que... No, no mames. Dicen que está buenísima. Y obviamente también tiene críticas malas. Pero la mayoría son buenas. La neta. Sí, sí. Dan un buen de ganas. Va para Oscar seguramente. Para que veas. La mejor película del año. Aquí ponen eso. Ajá. Sí, sí, sí. Ni que fuera a Trunas, vato. Ni que fuera... Este... El cine en estos momentos. Este... Y creo que va a llegar a Hulu. Oh, pero no hay Hulu aquí. Que es HBO. Probablemente llegue más tarde. No, Hulu es HBO. No, espera. Star, ¿no? Star, Star. Star Plus. Sí, sí, sí. Que probablemente va a llegar más tarde. O sea, muchos meses después, ¿no? Ok. Eh... Vean la neta. Yo sí tengo buena ganas. La voy a ir a ver cuando pueda. Sí, suena muy bien. Ah, mira. Hay una noticia. Dos actores fallecieron mientras filmaban una nueva serie de Netflix. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, pues qué feo. Ha pasado un buen de cosas así. No, no sé qué serie sea. Ni cuándo pasó. No, pues no sé. No dieron esa noticia, ¿sí? Solamente dijeron que era Netflix. Lo vi en Twitter. No sé. A ver, es un mexicano. Ah, chingada. Un mexicano falleció grabando película. Chido. Eh... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hoy se estreñó Thor Love and Turner. Se hizo la... la... Premiere. La primera Premiere, se puede decir. La Enforma Roja de estos vatos. ¿Neta? Sí. ¿Y cuándo se estrena ya en general? ¿O ya se estrena? No, se estrena la semana que viene, que sepa. Que yo sepa. El jueves de la semana que viene. Ok. No sé si hoy. No, no, no. No puede ser hoy, ¿no? Es que hoy yo fui al centro y había fila en el cine. No sé por qué. Entonces puede ser por eso. Déjame ver si se estrena hoy. No estoy seguro. Pero luego chequé la cartelera y no había nada de eso. Ajá. Es que yo sepa, también no. Está raro, está raro. Sí, se estrena hoy. ¿Ah, de todo? Chido. Sí. Ya desde mañana hay funciones. Chido. Este... Bueno. Ya con los guardias de la galaxia, ¿no? Ajá. No sé si salgan toda la película. No creo que salgan toda la película. Pero sí. Sí van a salir ellos. Sí, sí. Ah, mira. Bueno. Lightyear. Que es un fracaso en taquilla. Y bueno, fue el meme de la semana. Fue el meme de la semana. Sí. Qué joyete. Fue completo. Fue un muy buen meme. O sea, la neta es que sí, es una crítica bien cabrona. A mí no me molesta. No sé si ya vieron la película. Sí, ma. Ok. A mí no me molesta la escena. O sea, está... Uy. 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 Este... Mejor prohibiría cosas como las escenas sexys de Fist and Furious, ¿no? Y niños las ven. Pero bueno, este... ¿Sabiste? No, no he visto la película, pero... Ok, ok. ¿Viste el beso? Vi el beso. Porque me dio mucha curiosidad. La neta, yo soy fan de Toy Story, pero no me dieron mucho... No me dan muchas ganas de ver Lightyear. O sea, por ejemplo, mi esposa ya la fue a ver. La fue a ver con mi hija y con mis cuñadas. Y ella dice que está muy buena, que me va a gustar mucho. Y no lo dudo. Pero... No sé. No me dan ganas con los trailers. Están muy dispersas las opiniones. Es que empezamos a hablar de ella. Sí, sí, ya. Sí, sí. En cortina. A mí sí me gustó la neta. Me la pasé como niño chiquito. Disfruto la película. Tal vez porque tenía rato que no iba al cine. Tenía cinco o seis meses que no iba. Sí, también eso puede ser. Puede ser que por eso me la pasé muy bien. A mí sí me gustó. Qué chido. A mí... Sí y no. O sea, me divertí mucho, la verdad. O sea, hay un personaje que es la joyita de toda la película. Tienen chistes, pues, buenos. Pero ya como las tres cuartas partes de la película estaba de ya que acabe. Ya estaba como medio aburrido. Sí. Pero no digo que sea mala. O sea, simplemente tal vez fui con una expectativa muy alta. Y fue lo que me afectó. Es que como la vendía Pixar, como la película de que Andy fue a ver al cine. Pues sí, esperabas una gran película de acción y que todo pasara muy chido. Y siento que la primera parte es un poco medio lenta para ser guardianes del espacio. Sí hay disparos, sí hay peleas. Pero como que pasa un rato y dices, ¿qué está pasando? No entiendes bien qué está sucediendo hasta que comienzan los viajes. A que comienzan a hacer los viajes para poder volver a su planeta. En este. Ajá. Hasta ahí ya. Se pasa, se me pasó rápido a mí. Y ya después, pues, todo el mundo esperábamos a ver qué pasó con Zorg. Y a mí no me gustó. A mí tampoco me gustó Zorg. Me decepcionó mucho. El spoiler de Toy Story es que Zorg es el padre de Buzz Lightyear. Es que no sé si decir spoilers. No, no. Está bien, está bien. No, no, no me preocupa. No es una película que espero, como les digo. O sea, a mí no sé spoilers. Me preocupan de las películas que espero de esta. Neta que la voy a esperar a que salga en Disney Plus para ver. Son 45 días. Pues bueno, Zorg resulta ser que es el mismo Buzz Lightyear. Ah, no mames. Pero mal. Y ese es el tercer acto de la película. O sea, es que así cierra. Cierra mal. O sea, está feo porque como que te emociona. Y después ya te dan el bajón porque... ¿Puedo decir después? Sí, tú dale. Date ya. Después es chiquito. Es chiquito, chiquito. Ya pasaron varios días. Sí, sí, no. Ya dimos el más grande. Pues sí. Si no lo han ido a ver ya. Es tarde. Este, se abre, bueno, se revela que es Buzz y Buzz, el del presente dice, ¿Papá? Y dices, ah, no manches, y lo respetaron. Y después dicen que es el mismo Buzz. No sé si me di a entender. No. ¿Viajaron el tiempo? Ajá, se supone que el primer Buzz que intentaba viajar en el tiempo para poder salvar a la gente llegó a la Tierra, pero lo recibieron mal. Entonces, como que se volvió mal. Se volvió Thor. Ah, se volvió mal. Digamos que es como las cenas de Tiempo de Trunks, de Dragon Ball, que hay varios. Y por accidente llegó a una zona donde ya había mucha tecnología y ya estaban robots hechos esperando a ser gobernados. A huevo. Y entonces llegó él y dijo, pues yo llego y ya, yo los gobierno. Y así se volvió malo. Ni siquiera se volvió Thor porque él fuera una riata o que fuera para poder construir a los robots. No, llegó y ya estaban hechos ahí. Nada más llegó, prendió un botón. Sí. ¿Suena bien? Eso suena chafísima a la Tierra. Suena chafísima. Sí, mira, así como lo cuentan, suena que el guión está bien X, o sea, bien mal hecho. Bueno, no mal hecho, bien. Me vale verga, es fanservice y lo voy a sacar. Qué mal, qué mal. Es que Thor sí es un villano que impone en Toy Story la neta. Sí, sí, sí. O sea, es la parodia de Vader, pero está chido, o sea, impone. Sí, sí, sí. Es que puede ser algo Buzz Lightyear, pero aquí no. No sé, no, eso no me gustó, pero está divertida, la neta. Está divertida. Está palomera, está familiar. Bueno, no sé si tan familiar porque sí está un poco aburrida la mente, en algunas partes. Nada más lo salgan unos que otros personajes, pero no. Mucha gente la estaba comparando con Interestelar y no. No, 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 no se puede comparar con Interestelar. No, esto la tienes que comparar con películas que son de la misma temática, ¿no? ¿Sabes cómo me lo imaginaba yo? ¿Qué iba a estar? Como la primera escena de Toy Story 2. Ah, eso estaría de huevos. Así me imagino. Tal vez por eso me decepciono. Donde Buzz está, donde están jugando el videojuego. Y Buzz está, este... Pues está venciendo a Thor y lo matan. O sea, literalmente matan a Buzz. Eso estaría chido. Yo igual me lo imaginaba que iba a ser algo así. Había una serie, de hecho, de 1998, creo, o algo así. Este... Un poquito después de que salió Toy Story 1, que fue en el 98, como en el 92 o en el 2000. Había una serie animada 2D de Buzz Lightyear y sus amigos. Este... Yo me lo imaginaba más así. Sí, también así. O sea, un tipo... Pues la aventura espacial tipo Cowboy, tipo Fantasía, o sea, tipo Star Wars. Y ya. O sea, simplemente, ¿no? No contarte más. La que pasaba en Disney Club, ¿no? Ándale. Ándale. Estaba muy buena. Estaba muy buena. Era una animación muy putre, o sea, 2D, pero muy, muy buena. Y yo así me lo imaginaba. Este... No creo que sea así, pero bueno. Así como me lo cuentan, no es así. No. Está bien. Pues es una película infantil, a tenerle cuentas. Este... Pero sí recomiendan irla a ver. O sea, al cine. Sí vale la pena en el cine. Sí, pues la animación es muy buena. Perdón, Pato. Perdón, perdón. Si pagas con el descuento de estudiante, son 30. Y si vas a la Premiere, pues... No, perdón, a la matines, sí. Si no salgas dos por uno, sí. Entiendo. Entiendo, entiendo. Si no, espérate, a verla en Disney Plus. En Disney Plus. Pero la animación sí está muy buena. Tiene unas sonaridades muy, muy bonitas. Ah, eso sí está bien pedo. Eso sí creo. Es que Disney y Pixar tienen lo mejor en animación. Ahí sí que ellos hagan algo mal en animación. En cuanto a nivel técnico, es muy difícil. Sí, muy, muy difícil. Pero no es eso. Ah, bueno, ajá. A mí me tocó censurada. No seas mamón. Sí, me tocó censurada. ¿Sí saben que eso es ilegal? ¿En serio? Sí. Oye, ¿no parpadeaste, vato? Disney no lo ha probado. Disney está fiel a que quiere que se vea ese pedo. No han sacado ningún Twitter ni nada diciendo, ah, sí, ya la censuramos para este pedo. No. Oye, ¿y no parpadeaste o te volteaste? Porque dura un segundo el beso. Es que neta es un segundo. Dices, sí, sí. Puede ser que tal vez no lo viste. Es que, bueno, tal vez puede que sí. Porque ni siquiera sabía que había un beso, ¿sabes? O sea, al final la persona con quien iba me dijo, oye, pero no salió el beso yo. ¿Qué beso? No es que iba a haber un beso. Esto. Sí, porque... Ya que estamos en el cine... Este... Perdón, 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 perdón. Este... Estaba diciendo... Es súper ilegal... Los cines que hicieron eso, güey, los pueden demandar. Porque es ilegal... Sí, es ilegal... ¿Cómo se llama? Interferir en el contenido de una película. Porque no es tuyo. Tienen como... Ah, porque estás modificando el material original. Es correcto, es correcto. Lo que podrían hacer, ponle tú, sería apagar el proyector por un segundo. O sea, nada más como que ¡pum! Lo cierran y lo abren. Pero modificarlo o no, eso es otro pedo. ¿Qué ibas a decir, Chor? Ah, hay unos cines que tienen una advertencia. Ah, sí, eso sí, eso es otro pedo. Esa es cuestión del cine. Que quema el pedo, pero eso es otro pedo. Este... Es que... Pues al final salió perdiendo Disney y Pixar porque no han recaudado ni... No van a recaudar ni la mitad, yo creo. No creo. Su público no va a estar en cines. Ahí sí estoy casi seguro. Este, no creo que salgan perdiendo. ¿Crees? Sí, no, no creo, porque la... Porque la, 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 la... El público que quieren ellos son más jóvenes como de nuestra edad. O sea, personas... O personas que ya están viviendo en esa realidad de que, pues, está bien que tengas una pareja y que tu pareja pueda tener hijos, ¿no? Obviamente México todavía es ilegal. Todavía no se puede. La adopción entre... Bueno, creo que en algunos estados sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. No, la adopción no. No, no, no. No, la adopción no se puede. Solo casarse, ¿no? Lo que se puede es casarse. Sí, en algunos estados. Este, pero en Estados Unidos ya se puede. O sea, ya es, ya existen familias así. Y, y este tipo de cultura, ¿no? Entonces, siento que les va a pegar más ya cuando salga en Disney+. Es que no sé, porque no salió en muchos países. Pero, también no salió en países importantes. Bueno, ¿la prohibieron en China? Sí. Sí, se la prohibieron en China. Sí, a ver, ahí sí. China es un país muy importante en cuanto a China. Ellos meten la mitad de la taquilla. Este, no, entonces sí, ya va a llevar. No, es que los otros países que yo vi eran los emeriatos árabes y países más a ese lado del mundo que todavía es medio machista el pedo y la religión y todo esto. No, pero sí, en China ya la bloquearon. No, entonces sí, ya va a llevar. Vale. Por eso nada más consiguió 5 millones en sus trenes. No, no, entonces. No es nada. Una peli que no sale en China, ahorita por lo del COVID, por ejemplo, se vio. No mames, valen verga. O sea, completamente. Les va muy mal. No sé por qué. Pinchas chinos les mamen el cine. Está raro que Disney haya hecho eso, la neta. Arriesgar tantos millones por eso. Habrá sido por las últimas polémicas que hicieron que ven que detuvieron a una pareja que se estaba besando en el parque de Disney, que se estaban besando entre hombres. No, eso fue en Six Flags. No, pero también allá pasó, güey. ¿En serio? Y también detuvieron, pasó varias veces, pasaron varias polémicas, también detuvieron a una pareja que le estaba pidiendo matrimonio. Ah, pero ese era de heterosexual. ¿Ese era heterosexual? Sí. Sí, no me acuerdo. Pero bueno. Lo del beso que tú dices, sí. Ajá. También, también, el vato, el CEO de Disney, estaba dando dinero a una campaña de un político que estaba a favor de prohibir todas las leyes de LGBT. Claro. Y eso sí, se dio súper a conocer y todo el pedo. Eso sí fue noticia. O sea, fue como patado en el hogar de Disney. Algo así se podría decir. Pueden regresarse 20 capítulos del podcast, ahí van a ver la noticia. Ahora sí que... Pero es que, aún así, vas a arriesgar 200 millones de dólares. Sí. Para quedar bien con... Pero, ¿qué otro contenido hubieras ocupado para eso? ¿Marvel? No. No mames, arriesgas más. Arriesgas más. ¿Star Wars? Arriesgas más. No, arriesgas muchísimo. Muchísimo más. Le apostaron mucho a Buzz Lightyear porque Red salió directo en Disney+. Pero es que Red es de Pixar. ¿También Buzz Lightyear? No sé qué pedo. No. ¿Buzz Lightyear? Ah, no, sí también es de Pixar. ¿También es de Pixar? No, sí, sí, también es de Pixar. Sí, sí, es cierto. Es la primera película de Pixar post pandemia que sale. Sí, sí, sí. Está raro porque... Le apostaron. Le apostaron, cabrón. Sí, es cierto. Si lo hubieran sacado en red y no hubiera habido tanto pedo. Sí lo hubieran sacado en cine. Sí, es cierto. Pues decidieron perder 200 millones, yo creo, porque... Y se ve que le invirtieron chido al menos a la animación. Sí, 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 sí. Al guión no tanto, pero a la animación sí. No, la animación es lo más caro en una película ni nada. A los guionistas no tanto, pero... Este... Pues, bueno, pues a ver qué onda, a ver cómo les va. Al menos ya fue polémica. O sea, eso sí es cierto, ya fue polémica. Polémica muy caro. Estos tres días. Fue polémica para bien y para mal. Para bien y para mal, es correcto. Porque, por ejemplo, nuestra edad, pues teníamos ganas... Bueno, yo tenía ganas de ir a verla y hasta cierto punto le da morbo a la gente. Ir a verla, pero también está mal. Porque a los papás, no creo que les haya... Bueno, a los papás... Sí. Una de las generaciones más arriba que nosotros... Sí, sí, sí. No les da gracia ir a llevar a sus hijos a ver eso. Sí, 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 sí. O sea, fue tanto buena publicidad como mala, al final de cuentas. O sea, sí, 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 sí. Es que está colero. No puedo hablar de eso aquí, pero en México, porque es la mayoría. O sea, la mayoría de la gente todavía son muy machistas o no machistas como tal. ¿Religiosos? Tampoco religiosos como tal, porque muchas veces no tiene que ver la religión tampoco. Muchas veces sí. O sea, la religión es básicamente... Básicamente si eres muy religioso, eres esto, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No, sino como cerrados en el pedo de que solo es heterosexualidad y ya, ¿no? Como que eso es lo normal y ahí se va a estar. Y no lo voy a cambiar nunca. Este... Eso está, cabrón. O sea, no sé. Es que también, ¿sabes? Hace tiempo Disney había dicho que iba a mostrar al menos un personaje en sus películas, ¿no? Es correcto. Pero igual se arriesgaron a que ese personaje fuera principal de los principales. Es que fue eso. También se arriesgaron a dar el paso ya de hacer contacto físico. Porque ya lo habían hecho. En Unidos ya mencionan que ella tenía una esposa. Una de las policías menciona, ah, sí, yo también pasé esto con mi esposa. De que su hijo, su hija, no lo quería. También ya lo habían dicho. En Luca. Por ejemplo, Luca no es tan explícito, pero es una pinche referencia cabronsísima. O sea, es completamente... ¿Cómo se llama? Es una metáfora completamente, ¿no? Este... Sí, esas dos pelis ya lo habían hecho como más directo. Y aquí ya dijeron, bueno, vamos a dar el siguiente paso, cabrón, ¿no? O sea, literalmente un contacto físico. O sea, a mí no me molesta el beso, pero en el contexto que está la película, que es 1995, se me hace extraño que sea. Es lo que yo iba a decir. Bueno, pero es un 1995 donde ya están haciendo viajes espaciales. Pero no... Mira, la evolución humana se mide en eso. Ahorita, por ejemplo, ya podemos llegar a la Luna. Cuando podamos hacer viajes espaciales en otro pedo, la evolución humana ya va a estar a otro nivel. Y por ende también es la evolución social, ¿no? A eso me refiero, o sea, va de la mano. Es que es un multiverso, porque es 1995 en el multiverso de Andy, pero es quién sabe qué año en el multiverso de Buzz Lightyear. Ah, ok, sí. Ahí está el problema. Mira, ese es otro pedo del guión. ¿Quién es el guionista? No lo vuelvan a contratar. Los guionistas. Mejor vénganse para cámara acción. Escríbanos a nosotros. A mí no me gustó que de cierta forma jugaran con la nostalgia de todos los que fuimos a ver Toy Story. Al menos la 1 y la 2. Porque también hay muchos huecos, ¿no? ¿Puedo hacer otro spoiler? Date. ¿Chiquito? Date, date. ¿Cuál magnate? Al principio, o sea, empieza la película con una leyenda que dice esta es la película. En 1995, un niño llamado Andy fue a ver una película de cine. Esta es esa película. Y hace un hueco ahí a argumentar porque, o sea, la joyita de la película, te puedo decir que no es Buzz Lightyear, es otro personaje. Es el gato. Ajá, el gato. Y si el gato es la joyita, ¿dónde está el gato? En los juguetes. Justamente vi un meme así que decía, a mí no me suspende, joa. Si yo hubiera sido Andy, yo hubiera comprado al gato. Sí, el gato es una joyita. Sí, es lo que dicen. Pues. Pues parece en Disney+. Sí, veanla en Disney+. Yo la voy a ver en Disney+. Sí, va. Pues así. Pues va. Este. ¿Pues tú qué viste, ve? Siete minutos. Yo vi una serie documental en Netflix, que la neta está muy buena. Se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Es una serie sobre los, pues, magnates del mundo en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto políticos como, este, ¿cómo se llaman? Militares y todo este pedo, ¿no? El primer capítulo es de Hitler, por ejemplo. El segundo capítulo es del que gobernó Irak por un buen de años y todo este pedo de la Guerra Fría y así. No me acuerdo cómo se llama, Abdu o algo así que se llama. Te digo como se llama. Este, bueno, bueno, el punto, lo bueno de esta serie es que está hecha como si fuera un videotutorial para ser un tirano. O sea, literalmente te dicen los pasos para ser un tirano y te van contando la historia de los personajes y cómo ellos llegaron a su poder. Está muy chingona porque tiene un análisis sociológico bien cabrón en la serie. Este, el primer capítulo, por ejemplo, que es de Hitler, cuentan cómo él, cómo llegó a tener este odio o esta necesidad de poder y cómo fue creciendo poco a poco después de la guerra, cuando regresó de la Primera Guerra Mundial. Este, y fue creciendo poco a poco, poco a poco para llegar a convencer a todo el mundo de hacer ese pedo y de quitarle el poder al presidente en ese momento y comandarse como canciller de Alemania. Y cómo empezó la tercera, la Segunda Guerra Mundial y todo este pedo, ¿no? Está muy chingón. Y lo bueno, lo bueno de la serie es el guión, es cómo está hecha. O sea, te lo cuentan como si fuera un videotutorial, como si fuera comedia, pero, pero te están diciendo cosas bien vulnerables. O sea, te están hablando sobre estas personas que fueron capaces de hacer este tipo de atrocidades hacia sus países y hacia otros países. Este, está muy, muy chida. Mira, el primero es de Hitler, el segundo es de Saddam Hussein. El tercero es de Idi Amin, que es uno coreano. El cuarto es de Lois Stahlin, que es este, un italiano. Este, de ahí hay otros dos que no he visto, pero el último, lo lenta, lo quiero ver porque es sobre Corea del Norte. Ah, de Kimmy. Creo que hablan, ajá. Esto iba a preguntar si no había uno de él. Sí, sí, creo que hablan sobre él en el último y lo quiero ver, no lo he visto porque es una serie que sí le tienes que poner mucha atención para, para ver qué onda, ¿no? Este, yo la quería ver de fondo y no pude. O sea, la empecé a ver y me atrajo tanto el cómo está hecha y cómo lo que te cuentan, que me quedé viéndola. Son bien poquitos capítulos, seis capítulos, cada uno dura una hora. Este, es de Netflix. No sé si es original de Netflix, creo que no, pero vale la pena. Muchísimo. Suena muy bien eso de cómo es como un tutorial para volverte a decir. Está chido, te dan los pasos y te van diciendo qué hicieron para hacer eso. No, está bien chido. Suena chido el formato. Sí, sí, nunca lo había visto. Está raro que no sea de Netflix, ¿eh? Netflix ha secado bastantes documentales este año. Sí. Sí, creo que no es de Netflix porque al menos ahorita que me metí a Netflix no dice Netflix Originals. Entonces, no creo, no me acuerdo qué logo sale al principio. Digo, siempre sale en Netflix y comúnmente sale otro logo al principio o al final, pero no me acuerdo. Entonces, no puedo corroborar. También a Netflix me encanta decir que es de Netflix. Original de Netflix siempre. Sí, sí, sí. Cada vez que es de Netflix, ahí lo ponen. Veanla, la neta está muy chingona. Está chida. Se la echan rápido. O sea, si se tiran una sentada a seis horas, sin perder. Se quedan ahí seis horas. Suena bien, ¿eh? Sí, sí, sí. En Netflix también. Yo volví a ver un anime que hace muchos años que no veía. Vi Shigatsu wa Kimi No Uso. Ok. O, bueno, está como No Lie in April en Crunchyroll. No, comienzas en abril. Ajá, muy, muy bonito. Voy a explicar brevemente la trama. Es un anime de música. Un anime de música clásica, para ser más específicos. Un romance. Ajá, y romance. Está muy bonito. Es un pianista. Son niños, se trata de niños, adolescentes. Es un pianista que tiene traumas en la vida. Y debido a esos traumas muy fuertes, no puede tocar. Más bien, cuando toca, no escucha el sonido del piano. Empieza tocando y llega un punto donde es como si se volviera sordo, ¿no? Es como si no pudiera escuchar lo que está tocando. Pero, pues, va a salir de esos traumas con ayuda de sus amigos, con ayuda de también una violinista que va a ser como su aliada en toda esta trama. Va a ser quien lo vaya sacando de esos traumas. A la fuerza, se podría decir, en un principio. Está muy bonito, la verdad. Es muy cortito. Son como... 21 capítulos. 21 capítulos. Es relativamente corto. No, espera, creo que son 12. Espera, espera. Me estoy confundiendo. Son menos de 15, creo. Sí, creo que son 12. Para quienes les gusta la música clásica es... 22, ya me acordé. 22 con Loba. Sí, más el Loba. Nunca, no vi Loba. Está muy X. Solo van a la piscina. Ah, sí, ya me acordé. Yo sí lo vi hace tiempo. Lo quería ver porque ese anime me recomendó César hace como... Un buen rato. Como 6 años, ¿no? Hace 6 años. Sí, no más, yo creo, como en el 2016 o 17. Hace como 7 años, más o menos. Y lo quise ver porque ya tengo otra perspectiva. Tengo una perspectiva muy diferente de la música. Y dije, bueno, ¿qué tal? Yo creo que es momento de volverlo a ver. Y, wow, es una hermosura ese anime. Si les gusta la música clásica, lo van a amar. Y si no les gusta, chance y con este anime les va a empezar a gustar. Chance. Chance. Depende ahí de los gustos. La historia es muy bonita. La animación también es bonita. Las tonalidades que utilizan. El guión está bien hecho. Anoten, guionistas de Lightyear. Lo vi con otros ojos, la verdad. Está muy bonito ese anime. Está en Crunchyroll. Me lo tuve que chutar con anuncios. No tengo cuenta. Pero valió la pena. Vale, eso es algo. Yo sé que quieres hablar de Shigatsu. Sí, me encanta. Es mi anime favorito. Sí, también es mi anime favorito. Sí. Es muy bonito. A mí me encanta. Es una historia de romance completamente. Sobre la superación de los traumas, la ansiedad. Y por ambas partes, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Cómo se podría decir? El querer enseñarte las ganas de vivir. O el por qué es estar bueno. Estar vivo. Y básicamente disfrutar de la vida, ¿no? Obviamente todo esto combinado con música clásica. Es una joya. O sea, cada que tocan. Eso creo que es algo que no me gusta mucho. Sí hay escenas muy bonitas, o sea, de cómo están tocando. Pero también muchas escenas son como explantativas, ¿no? Desde lejos. Entonces no se enfocan en la animación. Obviamente esto lo hacen con un afán de no gastar tanto en la animación. Porque es bien pinche complicado animar cómo tocan. Pero se ve muy bien. O sea, son escenarios como surreales. Muy bonitos. Desde los dos puntos. Entonces el punto malo de la ansiedad de este chico que cuando no escucha, por ejemplo, está en un escenario bien surreal, que está abajo del mar, que está en un cuarto gris, todo lo ve así y simplemente lo siente como si fueran pinchazos en el cuerpo y cosas así, ¿no? Y hasta los puntos bonitos, ¿no? Cuando ya empiezan a superar este trauma. Y justamente la mayoría de las veces que lo hacen es porque están tocando. Son muy bonitos igual esos escenarios. En el sentido de que ya son con paletas de colores bien, pues, no llamativas, pero sí como... ¿Cómo se podría decir que no sean llamativas? Como con una buena combinación. No sé cómo decirlo. ¿Un buen contraste? ¿Con un buen contraste? Ándale. Es un contraste del chico con la chica en tonalidades. Esa es su forma de vestir. Sí, ocupan mucho entre las personalidades y su forma de vestir con la animación. Está muy cabrón. Es un anime viejo, entonces tal vez podemos hablar con spoilers, pero no me gustaría hablar con spoilers porque este anime se spoilea completamente y pues te lo perdiste todo ya, si sabes, en spoilers. Y es bueno de disfrutar. Lo disfrutas muy bien esos 22 capítulos. Suena bien. Si viera anime, me gustaría verlo. Velo, velo, vato, velo. ¿Sabes qué? Creo que no es cierto, no está doblado. Está doblado en inglés. No, pero velo. Velo. ¿Has visto Your Life in April? No, pendejo. ¿Has visto... ¿Your name? Ajá, Kimi no en agua. No. ¿No lo has visto? El único anime que he visto fue el de Las Nocianagas y el de... No sabes, mamón. No sabes, mamón. Es que no puedo con el anime, man. No mames. No, 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 no. Ve Kimi no en agua, güey. Ese Kimi no en agua no es anime como tal. Es una película animada muy cabrona y está a otro nivel, güey. Neta, esa peli se debía haber llevado a una Oscar o algo. Está a otro nivel. ¿Te cae yo es? Este... Del 2017, creo. ¿Neta? ¿Es nueva? O 2018. ¿Cuál? La de Kimi no en agua. Ah, no lo he visto. No mames. Es que me desconecté como del anime. Mames. Güey, pero... Es de 2016. No, mames. O sea... Ah, dicen que está muy triste esa película, ¿no? Kimi no en agua. Es hermosa, güey. Es muy triste. Pero es hermosa. Es... Es... Es una obra de arte. Es más... Las escenas de Wall-E, por ejemplo. Las escenas explotativas de Wall-E. Si sabes cuáles, ¿no? Sí. Obviamente. Así es esta película, güey. Así es esta película. A cuestión visual. Pero ya me perdí. ¿Es el que está hablando Nefi? No, no. Es otro. Pero a ti te digo que tú no ves anime. O sea, a ti, espectador, que no ve anime, puedes empezar a ver Kimi no en agua. Si te gustó Kimi no en agua, sigue con... Eh... Eh... El tiempo contigo. No. Ah, ok. El tiempo contigo. Que son películas normalonas. Ajá, el 2019. Si te gustaron esas, puedes ver las del estudio de gaming. Y ya. Si te gustaron esos, vete al anime, anime en serie. Es que... Que ya puedes ver. Chicas, weá Kimi no usó. Es que está doblado, güey. Está cortito. Son... Ni vas a sentir los 22 capítulos. Está muy cortito en el anime. Sí, la mente está chida. Sí. Dale la oportunidad a los primeros dos capítulos. Sí, dale. Al primer y asignando capítulos. Porque empieza muy bien el anime. Por eso te pega. Ya como a la mitad se pone medio lentón, la neta. Y después se pone muy cabronos a los últimos episodios. No vas a ver putazos, obviamente. Es un anime de romance. Es un romance. Pero no es un romance hostigoso. Ajá, no, no. No es el romance típico del anime. Es un romance bonito. Busca en cámara. Suena muy bien. Suena muy bien. Dímelo, dímelo. Pues nada, va. Mira, siguiendo con los documentales de Netflix, yo vi uno que se llama Bad Vegan. Es un... Sí, vegano malo. ¡Órale, de vegano! Lo voy a poner en la lista. A ver, sígale. Voy a sacar mi... Iba a ser un chiste, pero mejor. Ándale, ese, pero... Tiene cuatro capítulos, creo. Es un documental que nos cuenta la historia de una... ¿Tú eres vegano, Ben? No, no, no. ¿Tú eres vegano, Nefi? No. No. Es que vi que te emocionaste mucho. Pensé que tú eres vegano o alguien era vegano. No, no soy vegano. Ah, bueno, pues ya. El chiste es que hay una morra en Estados Unidos, Nueva York, que abrió un restaurante vegano y que se hizo muy, muy popular en esa ciudad. Hasta que iban celebridades ahí todo el tiempo a comer y le llegaba un chorro llenero. Uno de los actores que iban ahí era el de Tupalwein, que era el vato que mató a una persona en un rodaje, pero iba a comer a este restaurante. Y como él iba a comer, pues empezó a ser más y más famoso. Y curiosamente la que atendía el restaurante, pues también se hizo amiga de Alec Baldwin, porque pues va a su restaurante, pues tiene que tratar bien a sus clientes. Alec Baldwin seguía o no me acuerdo bien si seguía o stalkeaba o retuiteaba a otro vato. Este vato, pues como Alec era compa de la dueña del restaurante, se hicieron amigos. Entonces los tres se hicieron amigos, pero la dueña del restaurante y este vato desconocido, al que Alec Baldwin retuiteaba, se conocieron y empezaron a formar una nueva relación. Ya estos dos sujetos tuvieron una relación bastante pesadita, la neta, no una bonita relación, una relación bastante tóxica, pero aparentemente el vato tenía mucho dinero. Su nuevo novio tenía mucho dinero. Quién sabe dónde sacaba ese dinero, pero aparentaba tener mucho dinero. Entonces poco a poco se hicieron juntos. Es que me acuerdo mucho del estafador de Tinder, ni siquiera la vi, pero me acuerdo mucho que es más o menos así, que el vato estafaba porque su nuevo novio comenzó a estafarla a ella, a estafarlas, pues también empezó a decirle, oye, pues dame dinero al restaurante, pues para poder yo vivir y repostar al casino. Entonces la convencía de que sacarle dinero al restaurante y poco a poco sacarle más, sacarle más a un punto donde ya no tenía dinero y tenía que pedir dinero a inversores. Y el vato llegó a un extremo donde le dijo a la morra, pues pídele dinero a los inversores y me lo das a mí, con la excusa de que es para el restaurante. Y pues los empleados poco a poco se fueron dando cuenta y quejando de esto. Y pues llegó a un punto donde los inversores también veían que su dinero se estaba yendo, quién sabe a dónde, pero este vato se lo estaba gastando en el casino. El chiste es que estos dos vatos quedaron endeudados con todo mundo, con los inversores, con sus empleados, ya no tenían ni restaurante, y decidieron no ir a Las Vegas. Ya en Las Vegas se escondieron un rato hasta que los encontraron. Y aquí viene el nombre del documental. Se llama Bad Vegan porque los localizaron porque ellos pidieron una pizza. Vegana. No, 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 una pizza de Domino's o de Pizza Hut. Sí, sí, sí. Ah, no mames, por eso, porque no... Por eso se llama Bad Vegan, por eso los he encontrado. Ah, yo... Me lo arruinaste por completo, güey. Ya lo voy a quitar de mi lista. No, pero está chido, sívenlo, porque... No porque me espelees, no, es un documental, me vale verga. Si no porque yo me imaginaba que el documental iba a ir... Cuando dijiste el nombre, dije... Ah, va a ir de algo que les pasa a los veganos por ser veganos. O sea, que están bajos de defensas o algo así. Y dije, ah, se ve chingón. Y con esto que me contaste ya no me dan ganas de ver. No, por eso se llama Bad Vegan, porque pidieron pizza y por eso los he encontrado la policía. Ok. La única que sale en el documental, pues, es la doña del restaurante. El vato decidió no aparecer, pero aparentemente también tuvo problemas con el director. Porque te cuentan la historia de tal manera que... Como se las conté, es que el vato es el malo y que la chica es la víctima. Pero no... Yo creo que el director mostró que ambos eran como cómplices. Y la morra se quería hacer solamente la víctima, como también tenía algo de culpa. Ok. Entonces se quejó con el director y tuvieron problemas. Pero al final creo que no le hicieron caso. Pero está chido, la neta. Los documentales de Netflix a mí me gustan mucho. Está dentro de ellos. Váyanla a ver. Hablando de documentales. El otro. Ah, gran condición, gran condición. Es que no creo que el audio documental. Mira, yo no lo he documentado. Es que están chidos algunas. Bueno, estas son series documentales. Pero bueno. Se llama Red de engaños. Muerte, mentiras e internet. ¿En Netflix? Sí, es de Netflix. Este es el original. Está muy chido. La neta está muy chido. Hablan sobre casos reales, obviamente, sobre el internet. El primer episodio empieza con unos vatos que estaban haciendo... Que el SWAT fuera a las casas de los streamers. Estaban hackeando. ¿Esto? El equipo SWAT, sí. Para que fueran a la casa de los streamers. Y esto pasó, güey. Hubo muchos streamers que llegó el SWAT. Los arrestaron. Los metieron. Y todos estaban en vivo, güey. Y entonces... ¿Y muestran ese video? Sí, muestran muchos videos de eso. Está chido. El segundo es sobre un homicidio. El tercero es sobre nazis, güey. El cuarto es sobre extorsión sexual. El quinto es sobre piratería, se podría decir. Y el sexto igual es sobre piratería. Pero no tanto como piratería. Hablamos como sobre los hackers que nacen como piratería cibernética. ¿Y los de nazis cómo es? El de nazis es sobre una chica que hace un recorrido en todas las redes sociales para hacer un discurso de odio. Y esto se fue haciendo así cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que revivió violencia física. O sea, violencia ya... Así como masiva, ¿no? Esto... Está chido el documental porque todo lo pasan como desde un punto de vista que si manejamos el internet de esta forma mala, puede pasar esto, ¿no? O sea, el internet no nos desplega de nuestra vida física. Sino, por ejemplo... Vayamos al pasado, ¿no? Por ejemplo, antes o ahorita una marcha es completamente física, pero pues comúnmente hay un meeting para armar toda esta marcha. Y están las personas físicas que van juntando a la gente que o les da comida o les da agua o les da algo, ¿no? Porque para ayudar. Hoy en día ya puedes hacer esto desde el internet sin necesidad de moverte. Y sigue siendo un causante de problemas. O sea, a eso me refiero. No te despliega de la vida real, aunque es la vida digital. Está muy chingón este concepto. Y obviamente te deja con un mal sabor de boca todos los capítulos. Si te deja como de... No mames. Esto está pasando en serio. Pero está muy bueno. Es que ya me perdí. ¿Va de hackers? No. No necesariamente. ¿O va como de movimientos que empiezan? Va de movimientos. Va de movimientos que empiezan en el internet. Sí, no, no. O sea, hay dos capítulos de hackers. El primero también es como de hackers, pero en realidad no se centran en ellos. Se centran en las personas que sufrieron eso. O sea, que estaban streamando y de la nada llegaron. O que entonces los mismos streamers que estaban en el chat estaban diciéndote todo el pedo, cómo hacerlo y así. Cómo este movimiento fue surgiendo, ¿no? Pero los últimos sí son de movimientos. Porque no, también el de extorsión sexual, por ejemplo, es de cómo enamoraban a las personas o cómo enamoran a las personas para que te manden fotos sexys. O sea, ¿cómo se llama? Sex, sex... Ah, ándale. Sexting. Sexting. Para que hagan sexting. Y ya una vez tú tengas las fotos, los extorsionas para sacar más y más y más y más y más. Y comúnmente ellos ganan dinero de eso. Wow. Ok. Como el vato inglés que extorsionaba, ¿no? Ah, de sacador Tinder. Ándale. Ándale, pero ese es un estafador diferente. Esto es más digital. Él era más en cuanto a una identidad falsa. Pero sí, ándale. ¿Sabes a qué me recordó? A Clickbait. También es una miniserie de Netflix. Un poco yo. Hablé del... No sé si la vi. Está chida. Hablaste de ella hace tiempo y sí, sí la vi. Ajá. Más o menos así me pareció que una morra empezó a... Yo. Suena bien, ¿eh? Es que el clima de los comentarios. Documentales. Veanlo, la neta sí vale la pena. Y este... Sí está, está chido. Cabrón, cabrón. ¿Vieron otra cosa? Porque yo la neta ya no vi nada. Yo tampoco vi nada. Sobre eso. Este... Pues hoy fue completamente documentales. No vayan a ver la IGIR en su casa. Por favor, digan no a la homosexualidad y todo ese pedo porque la IGIR nos volvió un trío de... No sé. Homofóbico. Y yo vi la IGIR. No. Que me diría que no se me gustó. No, mami. Bueno, que les vale a ver eso. Dejen vivir a la vida de las personas. Si eres feliz, que sean felices. Los niños se van a dar cuenta. Bueno, mami. Los niños les vale ver. Los niños les interesa ver a vos la IGIR, ¿no? Aparte, ¿qué importa, güey? ¿Qué importa si se dan cuenta? O solo tapen los ojos. No, no le tapen nada. Le explicas y ya... Le dices que son personas y que se aman y ya. Sí, bueno. Bueno. Ya me enojé. Este... Sobre eso. Vamos a hacer la controversia. Se armó. Pues, cabrón, cabrón. Síganos en todas las redes sociales. No estamos activos, pero síganos. Este es el capítulo número 76. Y muchas gracias por vernos. Y a Nefi por regresar y su bailecillo. Te felicito. Cabrón, cabrón. Bye.